Nuevamente en nuestro rincón de los cuentos y hoy compartiendo una hermosa historia de Margarita Mainé que se llama Otoño. Y dice así. Y terminó el verano. Ardilla y sus amigos Tero y Nutria pasan las tardes jugando cerca de la laguna. ¡Ay, corremos carreras! dice Nutria y corren hasta el árbol grande. ¿Jugamos a las escondidas? propone el pequeño Tero y se meten entre los juncos. ¡Piedra libre para Tero! dice Nutria. Y Ardilla sonríe porque a ella nunca la encuentran. Es pequeña y se esconde muy bien. Al rato los amigos se sienten cansados. ¡Qué sed! ¿Y si buscamos unos ricos tomates? propone Nutria. ¡Sí! ¡Qué rico el jugo de tomatito! responde el Tero, muy contento. Y ¿saben bien dónde buscar tomates? Sí, cerca del espantapájaros, que a Tero le da miedo, pero que a Ardilla le encanta. ¿Y qué hacen por aquí? pregunta espantapájaros sin poder dar vuelta su dura cabezota. Andamos con ganas de unos tomates bien coloraditos, dice Nutria contenta. ¡Imposible! responde espantapájaros y señala las plantas. Donde hasta hace unos días atrás lucían los sabrosos frutos rojos. Ahora solo había plantas de un verde seco. ¡Uy! ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? gritó Tero, preocupado. ¡No lo sé! dijo espantapájaros, alzando sus hombros de palo. Entonces Nutria señaló la copa de los árboles. ¡Terminó el verano! exclamó. Y cuando todos miraron hacia arriba se dieron cuenta. ¡Uy! ¡Qué lástima! llegó el otoño, rezó un gotero. ¡Pero a mí me gusta el otoño! dijo Ardilla. ¡A mí no! respondió Tero. En otoño se mueren las hojas y a mí no me gusta que nadie se muera. Los tres amigos se quedaron en silencio pensando y mirando las hojas de los árboles que caían sin parar. Algunas lo hacían bailando de un lado a otro. Otras bajaban con tristeza. Bueno, pero... dijo Ardilla. Las hojas cuando se caen sirven para otras cosas. Mi mamá junta hojas para prepararnos las camas donde vamos a pasar el invierno. ¿Saben qué blandas y tibias es mi cama de hojas? Después se hacen cada vez más pequeñitas. Cuando termina el invierno papá las lleva a la huerta de zanahorias porque sirven para abonar la tierra y así las plantas crecen muy fuertes. ¡Ah! yo no sabía, murmuró Tero. Y justo una hoja le cayó justo en la cabeza. También sirven de sombrero, dijo Ardilla y todos los amigos se rieron. ¿Y qué hacemos sin tomates? Preguntó Nutria, impaciente. Es otoño, dijo Ardilla. Vamos a tener que conformarnos con agua de la laguna. Y allí fueron los tres, corriendo y saltando por un camino de hojas pintadas por el otoño. Otoño, de Margarita Mainé.